Una de las conclusiones que arrojó el estudio que sobre transporte y movilidad se hizo recientemente en Cartago y que derivó en la autorización para aumentar las tarifas para el transporte en taxi es que la ciudad requiere de un servicio más moderno, con plataformas tecnológicas que faciliten a los usuarios su utilización. A eso se comprometieron las empresas, las cuales también incrementarán sus jornadas de capacitación a los conductores para mejorar el servicio. Quiero agradecerle además la participación a cada una de las compañías de las empresas de servicio público que participaron en la evaluación de este estudio. La gran mayoría de ellas colaboraron enormemente con la información necesaria. La comunidad colaboró con el proceso y adicionalmente en el tema de conciliación de tarifas que se hizo un trabajo en conjunto con el señor secretario general y con el señor alcalde pues se logró sacar definitivamente este esquema tarifario que creemos no solamente va de alguna manera un paso adelante en los temas que tenemos que ir avanzando sino que nos va a permitir, como se decía ahora, en un futuro ojalá cercano pues contar con unas aplicaciones que nos permitan manejar muy fácil el sistema de servicio. Entonces es de resaltar que las empresas hemos venido haciendo un trabajo tanto de capacitación como de formación y reunión con nuestros conductores y propietarios para mejorar y prestarles un excelente servicio. De acuerdo con el encrecimiento de la ciudad y para ponernos a tono con la modernidad las empresas trabajan en la implementación de una aplicación que agilice y garantice un buen servicio al usuario. Creo que son cosas que debemos mejorar porque pues la verdad es que Cartago todavía no se ha adaptado a una aplicación como las que vivimos en las capitales. Entonces en este momento nosotros manejamos a través de direcciones. Si usted me llama de su residencia en el computador queda guardado en el sistema la dirección de su residencia. Entonces por eso es que también estamos por el WhatsApp, por vía llamada y entonces usted nos informa y vea estoy en tal parte. Entonces yo sí les pido que por favor no estigmaticemos nuestro gremio porque estamos haciendo un enorme esfuerzo por prestarles un buen servicio a pesar de todas las falencias que tenemos. El gobierno municipal viene apoyando al gremio en este proyecto que también contribuirá a mejorar la imagen de la ciudad. Esta tabla que es un archivo en Excel va a permitir posteriormente migrar esa información a la aplicación eso es un tema muy técnico pero así lo entendí yo más o menos para crear la app que permita hacer un seguimiento y brindarle mayor seguridad a los usuarios y tener claro el costo de la tarifa desde antes de tomar el servicio.